¿Qué es el problema de la página en blanco? El problema de la página en blanco no es llenarla, porque se llena fácil. El problema es que se llena de tonterías. Yo puedo hacer dibujos, puedo hacer un pajarito de papel, si quiero. El asunto es qué es lo que escribo. Bueno, para esto hay que planear, para esto hay que investigar, para esto hay que observar, para esto hay que tomar notas, hay que escuchar cómo hablan a nuestro alrededor, hay que mirar cosas que suceden. Vamos a una plaza, viajamos en un colectivo, en un medio de transporte público, estamos caminando, vemos algo, nos llama la atención. Entonces acá hacemos una diferencia. Estamos hablando en principio de ver, de mirar. Estamos hablando de oír y de escuchar. Son cosas distintas, son actitudes y aptitudes. Unas son aptitudes físicas. Eso es oír, eso es ver. Ahora, escuchar y mirar significa prestar atención sobre eso. Y eso son actitudes, actitudes psíquicas. Hay una diferencia. Prestamos atención a lo que está sucediendo. No se trata que solamente todo lo que escuchemos o lo que veamos sirva, sino que tenemos que ser selectivos. Esta idea de empezar a observar, voy a dar un ejemplo que me gusta dar siempre. Antes de Newton, las manzanas no flotaban. ¿Qué es lo que hizo Newton? Observó y a partir de ahí dedujo una ley. En el caso nuestro no es para deducir leyes, sino más que nada para escribir historias. En la observación, en todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay historias. Por eso es importante, no solo en lo que sucede a nuestro alrededor, en las personas con las que convivimos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros jefes, en nuestros empleados, en la gente con la que viajamos en el colectivo o en el subte. Siempre hay historias. Yo descreo de la gente que me dice que no tiene historias. El tema es que no se nos puede ocurrir una historia de punta a punta. Yo no pienso en las películas de comienzo hasta final. Porque, vuelvo a lo de antes, si tengo que desarrollar 100 páginas, 120 páginas, una historia de dos horas, de una hora y media, de dos horas, necesito empezar por algo. Entonces, por eso es la observación. Por eso es importante leer. Por eso es importante ver películas, ver series, informarse, formarse e informarse. Mark Twain decía, nunca permití que la escuela estorbara con mi educación. ¿Qué quería decir con eso? Es importante la escuela, pero la educación es todo. La educación es, además de la escuela, los libros que leemos, las películas que vemos, todo eso que nos impregna. Y cada uno, otra vez la voz propia, cada uno elegirá qué le gusta más o qué le gusta menos. Lo importante es, esto de enfrentar la página en blanco, es hacerlo con decisión. Lo que vamos a escribir, digo, puede gustarnos hoy, pero quizás mañana no nos guste. Podemos escribir bajo cualquier estado. Yo muchas veces digo, no tengo problema. Se puede escribir borracho, por ejemplo, pero les pido lo siguiente, lean sobrios. Digo, porque no les va a gustar tanto lo que escribieron. Esta idea de la reescritura, de la que hablaré luego más adelante. Esta idea de pensar que, si dependemos de la inspiración y nada más que de la inspiración, es buenísimo si sucede. Pero casi como que estamos condenados a que solo suceda cuando nos inspiremos. Y eso no sabemos cuándo va a suceder. Me gusta una historia, digo, del escritor israelí Amos Oz, que dice que escribir es como tener una peluquería. Es decir, uno está trabajando, abre el local, limpia las herramientas, limpia los instrumentos, bar, etc. Y un día llega, a una hora determinada, llega un cliente. Ese cliente a quien llamaremos la musa. Uno la atiende, le corta el pelo, la afeita, etc., etc. Y luego se va. Y volvemos a limpiar las herramientas y a limpiar el piso y a barrer y a ordenar. Es decir, para escribir nos tenemos que poner para que de verdad surja esta idea de la inspiración, para que de verdad aparezcan las musas, aunque sea como clientes, que aparezcan un ratito. Si dependemos solo de eso, de solo cuando estamos inspirados, estamos en problemas. Quizá venga un cliente un ratito solamente a lo largo del día. Pero es importante estar trabajando. Decía Picasso, creo, ¿no? Si la inspiración te sorprende, que te sorprenda trabajando. Es esta idea de que solo con aplicación podemos conseguir lo que queremos. Que no sucede mágicamente. Esto que decía antes, es una larga maratón, es una larga caminata con obstáculos. De esto se trata escribir historias. Aún a riesgo de equivocarse. No hay que tener temor a equivocarse. La naturaleza nos enseña que del error nace la perla. Que cuántos sapos se comió el que descubrió que la rana era rica. Esta experimentación tiene que ser permanente. Es ensayo y error. Ensayo y error. La reescritura. Esto es muy importante. Esta idea de la reescritura. Casi escribir una primera versión, lo que llamamos la historia completa en esas 120 páginas de las que hablamos. Significa terminar. Ahora tengo una historia. Ahora tengo la historia contada. Ahora me voy a poner a trabajar en serio. He pensado la historia. He trabajado en un montón de aspectos. Pero de todas maneras ahora viene un trabajo que es el de reescritura. Me preguntan muchas veces con el tema de la reescritura si es necesario reescribir. No es necesario. Es imprescindible. No hay otra manera. Si no reescriben, no van a tener la historia. Porque uno no tiene la historia en la cabeza. Es mentira. Uno tiene una parte de la historia o cree tener toda la historia, pero no tiene esos 100 minutos, esos 120 minutos en la cabeza. Y si lo tiene, no sirven de nada. Porque hay que compartirlo. La razón por la que escribimos también es porque necesitamos que esa historia pase por las distintas áreas que son las encargadas de concretar la película. No se trata solamente que la tenga el director. No es solo para el director que escribimos una historia. No escribimos un guión para un director. Escribimos un guión para un director, para productores, para actores, para técnicos, para nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos conocen, nuestros colegas, los que leen nuestras historias. El guión es una literatura extraña. Cuando menos lectores tienes, más exitosa es. ¿Qué quiero decir con esto? Escribir un guión es para hacer la película. Cuando menos gente lo lea, significa que hay más posibilidades de que la película se haga más pronto. Si el guión empieza a dar vueltas, de productora en productora, de director en director, de actor en actor, de técnico en técnico, distintos pasos, distintos procesos, distintas etapas, significa que o no gusta tanto, o no convence, o tiene problemas, o simplemente no están viendo la historia que nosotros vimos tan maravillosamente cuando la escribimos. El problema es que si más lectores se suman, parece que hubiera algún problema en el guión en sí. Por eso digo que es una literatura extraña. Es exitosa si no la lee casi nadie, por decirlo así. El tema es que ese guión que se va a convertir en película tiene 100, 150, 200 lectores antes del primer espectador, con una complejidad. Todos esos lectores tienen que estar para permitir que haya por lo menos un espectador. Entonces, es un tipo de escritura que es como para gente especializada, podríamos decir, para gente que conoce, porque hablamos de técnicos, hablamos de actores, hablamos de colegas, pero por otro lado, tiene que ser una historia que sea agradable de leer. No es un cuentito solamente, no es literatura narrativa, como conocemos la escritura, hasta lo que es la escritura de guión. No es solamente eso. Es una escritura que es screenwriter, dije hoy. Escribimos para la pantalla. Es una escritura que tiene que ser reflejada en una pantalla. Pero por otro lado, tiene que ser agradable al ser leída. Entonces, es un difícil equilibrio entre cómo escribo, cuento la historia, tiene que ser despojada, tiene que ser precisa, pero por otro lado, tiene que ser amena. Es una complejidad y les puedo asegurar algo, no para desalentarlos. A medida que pasa el tiempo, es más difícil. No es imposible, es más difícil. Es cómo hago para escribir, para que sea entretenida la lectura, pero que también se vea la película. Es uno de los tantos dilemas a los que nos enfrentamos. No es el peor de todos y no debe amedrentar. Nunca doy consejos del tipo capitán no debimos haber zarpado. Pero siempre voy a decir que si están escribiendo una historia y después de 60 páginas no funciona, quizás haya que empezar de nuevo. Quizás el problema no esté en la página 60. Cuando me dicen estoy trabado en la página 60, digo no estás trabado en la página 60. Creo que te trabaste en la página 30 o en la 40. Hay que empezar a revisar desde ahí. Hay que empezar a ver desde atrás y ver cuáles son los problemas. No es para que tires todo lo que hiciste, sino simplemente para que lo revises, para que lo vuelvas a pensar, lo vuelvas a considerar. Esta idea del trabajo, de la reescritura, de todo este proceso lleva muchas versiones. Hablamos de una versión, de dos versiones, tres, no lo sé, las que haga falta. Yo me he encontrado reescribiendo cosas en rodaje porque me parecían que podían ser escritas mejores, por ejemplo, comentadas con el director, te comí un acuerdo de eso, pero que se cambien cosas, por ejemplo. Simplemente porque uno ve cosas que empiezan a suceder cuando se hace la película que de otra manera no pasan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!